¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Vamos a ver a sus ejemplares. Él es criador de esta raza muy enigmática. Vamos a ver qué nos tiene, qué nos platica. Es una persona muy preparada, muy estudiosa de su raza, que es el Chow Chow. Y vamos a ver qué nos tiene en esta cápsula. Así es que quédense conmigo porque va a estar muy interesante. Pero antes de empezar con esta cápsula, ¿qué les parece? Que vayamos a ver qué nos tiene nuestro amigo el ingeniero Enrique Díaz, patrocinador estelar de Top Show. Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural. Con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien amigos, pues ya nos encontramos acá con nuestro invitado del día de hoy. Así como se los platiqué en el camino, ya estamos acá en casa de mi amigo Aarón Orduña, orgullosamente aquí en Puebla. No sabía yo hoy cuando me contactó, porque eso también quiero decirlo, ahorita más adelante lo vamos a tocar, para que la gente lo sepa. Me dijo, oye, yo creo esta raza, trabajo con ella, ¿por qué no hacemos una entrevista? Y ya estamos acá. Mi estimado, Aarón, ¿cómo estás amigo? Bienvenido a Top Show. Muchas gracias. Pues vi tu canal, me encanta tu canal, pero vi que no hablabas de esta raza. Dice cómo la gente no puede saber de esta raza que yo considero muy mística. Uno por su tranquilidad, ¿no? Antes lo tenían en los templos, Isabelos, fuera de los mitos que dicen que son agresivos. Espérame, 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 es que ya estás queriendo abarcar todo y vamos a ir por partes, amigos. Si no me vas a romper la entrevista, estamos chupando tranquilos. Es que bueno, anfitrión mi amigo, ya nos invitó a una cubita, aquí para el calor. Estamos en un lugar precioso, aquí en el campo, una casa muy bonita, un lugar muy cómodo, silencio total. La verdad que es un lugar muy bonito, obviamente no vamos a decir dónde, pero muy, muy bonito aquí en Pueblo para consentirse. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y vean ustedes a los perros, aquí tenemos, no la voy a tocar porque dicen que es la perra alfa y no la quiero mover para que se vea aquí con nosotros. Pero bueno, amigo, empecemos. Ok, ya habías tocado esto. Esto me llamó la atención porque hay mucha gente que no se atreve a hacerlo, ¿no? O sea, tú me contactaste por Messenger y me dijiste hola, soy Aarón, Criostarraza, veo que en tu canal no tienes nada de información del chau chau. Y fíjate que hay gente que sí ya me la había pedido, pero no había tenido esta oportunidad de poder venir a un lugar. Y bueno, estamos aquí en Puebla, ¿cómo íbamos a desaprovechar esta oportunidad? A la gente, a nuestros seguidores, ¿les gusta mucho ver a los perros aquí? Como los están viendo aquí, como han visto algunas imágenes desde que llegué a la casa. Porque si hacemos todo vía Zoom, es más frío, es más acartonado, ¿no? Hay como estar aquí con los perros, que es a ustedes lo que les gusta. Cuéntame, por favor, para que la gente lo sepa. ¿Te puedo enseñar lo que yo quiera? Por supuesto, claro. Te puede engañar, no ves el espacio, cómo se comportan, cómo se relacionan contigo. Cómo viven contigo en casa. Conmigo, y una cosa es tú que eres extraño, ¿no? Para ellos. Sí, sí, decía mi esposa, oye, ten cuidado porque es una raza brava, ¿no? O sea, y eso es un error, una mala información que mucha gente tenemos y que ahorita lo vamos a tocar. Pero decía yo, vamos por partes. A mí, cuéntanos un poquito, porque sí me interesa mucho que la gente sepa que pueden contactarme directamente. Exactamente, obviamente, digo, perdón, pero no se puede entrevistar a todo mundo. Tenemos que hacer una búsqueda, ver qué es lo que tienes, qué es lo que haces, cómo trabajas tu raza, ¿no? Para poder mostrar algo que de verdad sirva de información a la gente que sigue el canal. ¿Cómo hiciste? A ver, cuéntanos un poquito, rápidamente, cómo me contactaste, amigo. Pues te digo, sigo tus videos, me encantan. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo no va a saber de esta raza o no va a informar? Digo, a tanta gente que llegas, así como tú hay mucha mala información, ¿no? Es una raza agresiva, no es cierto. O sea, tú lee el estándar y dices, son perros equilibrados. A ver, te apuesto que me demuestres lo contrario aquí. Fíjate que yo tenía esa mala información, porque ya me lo habían dicho. Incluso yo vi una vez en una exposición que un amigo mío traía un chau chau. Y sí, era así como que de no tan fácil manejo, ¿no? Entonces sí me quedé con esa idea de que sí es una raza complicada, difícil o brava, ¿no? Entonces sí venía yo y luego me lo dice mi esposa. Oye, cuidado que son bravos. Ella siempre me dice que son bravos. Cuando fui a hacer una entrevista con los doberman, lo mismo, ¿no? Sí, 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 no te venía a comer. Y no, me di cuenta que llegué muy atentos, esos sí, muy curiosos. Vean esta imagen. Uno de ellos puso en la cámara y empezó a verla, a verla, a verla. Como diciendo, a ver, este cuate que está poniendo aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí veo que es una raza muy tranquila, que es como los gatos, ¿no? O sea, de repente ven, curiosos, pero se van por ahí y tranquilos. Son similitudes, ¿eh? Son muy limpios. O sea, toca ella, puedes tocarla, tiene como un mes y huélela. Y no es un perro que despida olor. No, no, no huele a nada. ¿Sale? Sí, sí, sí. O sea, para tener en casa es padrísimo porque no es lo mismo que llegas a una casa y luego huele a perro. Claro. No despiden olor. Ok. Sus patitas son como de gatito. O sea, si te fijas, los demás perros tienen los dedos como más largos. Sí. Ellos tienen el pie como de gatito. Ok. Entonces sí tiene algunas similitudes. Sí. O sí, debo aceptar que llegué con reserva. Y dije, bueno, vamos a ver si es cierto o no. Este, pero no. O sea, me recibieron. Sí, alguno de ellos ladró. Vamos a decirlo porque están en su casa, obviamente. Además, me dijiste, son perros guardianes. Son de las razas más antiguas que existen. Hablamos de más de dos mil años atrás. ¿Sale? Entonces, obviamente, la parte de guardianes la tienen. Ok. Y te ladraron mientras estabas fuera de la casa. Sí, sí, sí. Y entraste como, ah, ok, mi dueño te dio, hay confianza. No hay bronca. Sí, tampoco son perros falderos que digan, ay, guau, qué padre, llegó un humano. No, no, no. O sea, sí me vieron, me olieron, se me acercaron, me escanearon, ¿no? Y dijeron, ok, este cuate no es peligro, nos hacemos a un lado, ¿no? Es que aparte son muy independientes. Ok. O sea, es lo que te decía. Por eso lo tenían en los templos antiguamente. No dan lata. No destruyen. O sea, podemos pasar dentro de la casa y vas a ver que no hay muebles mordidos. Tengo mi arbolito de Navidad. O sea, no hacen destrozos. Bueno, pero ellos... Por un gato no, es tan buena onda con un árbol de Navidad, ¿no? Pero, bueno, te voy a hacer una pregunta. No sé, no es por la edad, porque digo, con mi raza, los adultos igual ya están muy tranquilos, se duermen, se acuestan, no te dan lata. Pero los cachorros, sí aguas. Un año las dos chiquitas. Bueno, pero un año ya están madurando. De bebés, ¿cómo son? Ahorita tienen. La época de dientes, pues sí son mordeloncillos, ¿sale? Pero no tienen una actitud destructora. Ok. Ajá. O sea, si tú les das algo para mordelis, ah, ok, yo con esto me entretengo. Listo. No es que te anden destruyendo por destruir, ¿no? Que hay otros que sí son más de, oh, una puerta o a ver, que te doy lata, ¿no? Si a ellos les pones con qué jugar, con eso se entretiene. Ok. Pues sí, una raza diferente. Muy lindos. La verdad es que sí, debo decirlo. Me impresiona lo cuidado que están. Parecen unos osos, de verdad. Pero quiero empezar, amigo, por el principio. Cuéntame, ¿por qué crías, por qué tienes la raza del chau chau? ¿Cómo inicias? Mira, la verdad a mi mamá no le gustaban los perros. Creo que por ahí tenías, me contabas algo, ¿no? ¿A mi esposa? No, a mi mamá tampoco. Ah, también, tampoco. O sea, ya, o sea, yo tengo chau chaus como desde el 2004 yo empecé. Ok. Mi mamá no le gustaban los perros, entonces yo no podía tener perro en casa. Y empecé a investigar, mi mamá se enferma de cáncer, muere. Dije, ah, bueno, mi papá es más alivianado, ya va a poder tener. Nada más éramos tres hombres, mi hermano, yo y mi papá, ¿no? Empiezo a investigar, un perro limpio, porque vivíamos en un departamento. Dije, ay, güey, no huelen. Ah, está interesante. No hacen destrozos. Ah, órale. Son bonitos de chiquito y de grandes también. Ah, pues. Son muy místicos porque la lengua morada. Ese es otro punto. ¿No? Ese es otro punto que ahorita vamos a tocar. Si quieres, ya luego tratamos después con calma. O sea, no quieras abarcar toda la entrevista en una pregunta. Tú me preguntaste cómo inicié, me llamó esa misticidad. Ya. Son como buditas, o sea, tienen una paz interior y una tranquilidad impresionante. Sí, sí. O sea, a mí me gusta mucho meditar, estar muy tranquilo y ver, ellos no ladran. O sea, te ladraron cuando entraste porque, extraño, ya estás dentro de casa, no eres ningún peligro. Ok, me puedo estar dormido aquí cerca, nada más estoy viendo que no pasa nada. Incluso me dijiste, oye, te voy a dejar tantito, voy a servir las cubas, no te hace nada. Yo dije, no, no hay problema. Digo, estoy acostumbrado a los perros, ¿no? Dije, sí, no voy a hacer movimientos raros, no sea la de malas. Pero no, o sea, se quedaron conmigo tres. Las tres hembras que están aquí no alcanzan a ver a todas. Este, como si nada, una de ellas sí, te digo, me observaba, veía la cámara, veía qué estaba haciendo, ¿no? Pero tranquilos, sí. Son curiosos. Ok. Eso sí. Son bastante curiosos, pero en sí son muy tranquilos. Te digo, algo que me fascina es que tampoco ladran. Otras cosas raras es que normalmente un perro tiene 42 dientes. Ellos tienen 44. Entonces, fueron muchas cosas como místicas que dije, ¿y este perro qué? ¿No? ¿Por qué es como tan raro? ¿No? No despide olor, que no destruya. O sea, era como un perro no perro a la vez, ¿no? Y eso fue lo que me cautivó y hasta que logré tener uno. Excelente. Y me seguí como todos, como a la mayoría nos pasa, amigo. Oye, cuéntanos, por favor, un poquito, ya que estábamos hablando de ese carácter, ese temperamento. ¿Cómo son? ¿Es una raza para toda la familia? ¿O hay que tener algún tipo de cuidado? El cuidado realmente, yo te diría, en entorno, lugares frescos. O sea, no lugares de calor. A menos que te fueras a la versión como pelo corto. Pero si no, un Cancún, Monterrey, cosas así, no es un hábitat tan agradable para ellos, ¿no? Con niños, tengo mis sobrinas, vienen, son chiquitas, uno y tres años, no tienen ningún problema. O sea, de repente les agarran las orejas. Ya ves que como niño todavía no miden bien como su fuerza. Jamás les han hecho nada, ¿sale? Porque toleran muy bien a los niños, sino a lo mejor no son tan juguetones que puedan estar dos horas jugando con el niño. Es como, juego un rato, ya me aburriste, voy y me tiro por allá, ¿no? Son demasiado independientes. Ok. O sea, no son perros encimosos. Eso está padre, como lo decíamos, como los gatos, ¿no? O sea, sí, van, son curiosos, ven, observan y ellos a lo suyo, ¿no? Ahorita las tres que tenemos aquí a un lado están durmiendo, están tranquilas, están relajadas. Una está hasta roncando y pensé que estaba gruñendo. Está dormidísimo. Está dormida. Si ves el macho, llegaste, te olió, ah, no pasa nada, se metió a la casa y se durmió. Ok. Ok. Cuéntanos un poquito, hablando sobre el tema este tan especial, que es una característica muy particular de esta raza, que es la lengua azul, ¿no? Todos los perros de esta raza la tienen así, o hay algunos que no y por eso no son tan puros, o qué pasa con esto de la lengua. ¿Sale? O sea, sí es como una característica base, la lengua azul morada, o no, azul negra, ¿no? Sí. No nacen con ella, ¿ok? Nacen con la lengua rosita y entre máximo dos, tres meses ya debe estar perfectamente pigmentado. Ok. ¿Sale? En el mundo realmente son como cuatro animales los que la tienen, que es la jirafa, el oso, un lagarto, y ellos y el Sharpey. O sea, es algo también como místico que dije, los hace más especiales. Pero no se sabe, una vez leí y decía que no se sabía realmente el motivo. ¿Tú sabes algo de esto? No está como identificado, ¿no? Hay mitos que no se han comprobado, ¿no? Como que es cruza con el oso, por la dentadura, por la lengua, pero realmente no se ha comprobado el pelaje, ¿no? Si te fijas, es como entre leonino y oso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se ha comprobado a ciencia cierta de dónde. Y te digo, como son de las más viejas, pues tampoco no hay como tanta de dónde escarbarle, ¿no? Claro. Hablando un poquito del estándar, y no me gustaría meterme demasiado al estándar porque en ocasiones llega a ser aburrido, pero importante también. Porque el estándar lo podemos leer todos en internet, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, porque alcancé a leer algo de esta raza y decía que hay dos variaciones, dos variedades, y tú lo acabas de decir ahorita. Pelo corto y pelo largo, y eso no lo sabía. Yo pensé que todos eran pelo largo, para mí son pelo largo. No, si hay una variante que es pelo corto, y si el pelo quedará unos dos, tres centímetros a lo mucho, es muy pequeño. Incluso yo creo que menos. Eso a lo mejor te puede soportar más lugares de calor, cosas así, puede tener como más variedad. Otro error muy común es que quieren raparlos a ellos, ¿no? No. Realmente sus dos capas de pelo, imagínate que forman como un colchoncito de aire. O sea, hay muchos estudios donde se ha comprobado que está más fresco con su pelo completo que si tú lo rasuraras. Se les guarda como un colchón de aire, ¿no? Desgraciadamente la gente no investiga, dice, ah, va a estar más fresco lo rasuro. Y no, los perjudica. Sí, me imagino. Otra cosa que también quería preguntarte, porque una amiga nuestra que nos ha hecho muchos viajes de llevar y traer cachorros, me refiero a Iskra, una vez estuvo con nosotros aquí en el canal, ella también cría esta raza y me decía que es un poco complicada la crianza con ellos. ¿A ti cómo te ha ido? ¿En tu experiencia has tenido camadas con ellos? ¿Cómo te ha ido? Las perras sí se embarazan normalmente, son perros normales, me refiero a la mayoría de los perros, ¿no? Que sabemos que entran en celo a los nueve meses y después cada seis meses y tienen una gestación normal. No hay tanta complicación para el apareamiento, para la gestación. A eso me refiero. Ella me había comentado que no, que eran difíciles de criar. No he tenido problemas, lo que sí luego sí es un problema es que hay veces que los machos son un poquito más pesados, entonces cuando están intentando la hembra se cansa y pues se sienta por el peso, entonces hay que como ayudarle un poquito, cargar a la hembra para que no se canse, o las técnicas que luego se usan en otras razas, como voltearlos para que no caiga sobre el peso, pero en sí realmente no hay tanto problema. ¿Sí has criado tú con ellas? Ahorita no, ellas son líneas nuevas, porque por trabajo tuve que retomar, te digo que empecé por ahí del 2005. En 2004 hice mejor cachorro B del grupo O en 2005, con un cachorrito que compré aquí en México. Muy buen temperamento, muy buena actitud, no era espectacular, pero logramos 26 o más o menos grupos. O sea, muy bien. Entonces desde mi primer ejemplar siempre fue muy bueno. O sea, tú eres de los que empezaste con el pie derecho. Sí, tuve la suerte. Que tuve una mala pasada, bueno, creo que a todos nos pasa. Cuando quise crecer, compré una en Hungría, me salió súper bien. De ello, con ella gané Joven de la Mundial en 2007, que fue aquí en México. Ahí tengo la maña, al rato si quieres la presumimos. Pero me pasó la mala jugada, sí en Estados Unidos, ¿no? Busqué el mejor creadero de Estados Unidos, Cross B, con Janet. Muy especial para venderte, tus estados de cuenta, fotos de la casa, ok. Sí, pero el mero día que me lo iba a mandar, ya a los cuatro y medio meses, casi cinco, ese mismo día me dice que tiene mala mordida. El mismo día que me estaba enviando. Bueno, pudo haber sido un pretexto, digo, con todo respeto, ¿no? O a lo mejor fue algo cierto. Digo, ¿y qué bien? Pues que el mismo día te des cuenta, no lo creo casualidad. Tienes razón en eso, sí, 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 ok. Y además, si me lo estás cobrando, ¿no? Como un ejemplar para show, pues no es ético, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenía todo para el viaje, me lo traje y me dijo, ok, luego platicamos y pues luego platicamos, nada más nunca, ¿no? Entonces pagué. Ah, o sea, sí te lo envió con mala mordida, o sea, sí tenía mala mordida. Sí, sí, sí tenía mala mordida, no era el pretexto y ya no me repuso nada. Ups, al ser el top, ¿no? O de los top en ese momento, pero sí, tuve mala jugada. Como dice el dicho, los ricos también lloran, o sea, esto puede pasar, no es que de verdad, esto puede pasar en todas las razas o a todos los criadores. Y es dinero que, pues bueno, ya no puede seguir con esto. Claro, claro, pero a ver, me llama la atención, si te lo dijo ella, oye, ya no te lo puedo enviar porque tiene mala mordida, ¿tú dijiste no, sí lo quiero? No, 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 no me dijo te lo puedo enviar, tiene mala mordida, te lo voy a mandar y ya luego te lo repongo. Ah, ok. Y ya estaba pagada el que viniera, o sea, ya lo estaban recogiendo para traerlo, ya estaba todo pagado. Ah, ya entendí, o sea, como diciendo, yo sí te lo dije, ¿no? ¿Sale? Claro, claro. Ese mismo día que iba a viajar para acá, ¿qué crees? Pues me acabo de dar cuenta que tiene mala mordida. Ok, ya estaba pagado. Ya estaba pagado. Ya era para que ya no te podías arrepentir. Y me dijo, ok, luego te lo repongo, ya te mando algo para show y pues nada más nunca llegó. No, pues hay que tener cuidado con eso, que mala experiencia, que mala onda. Sí, eso no se debe hacer. Sí, con el pie derecho, pero pues sí, sí tuve hoy algún evento. Como todos, amigo, yo creo que como todos nos llega a pasar en alguna situación. Muchas veces compramos algún cachorro con esa idea, ¿no? De poderlo llevar a exposición o meterlo a tu plan de crianza. Y al final de cuentas, pues no es lo que esperabas. Digo, es que un cachorro no tiene palabra de honor, ¿no? Y nos puede llegar a pasar a todos. Nadie estamos exentos y me incluyo, ¿no? O sea, es algo que nos puede pasar. Sí, 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 pero hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Sí, no, digo, no fue ético. No fue ético, ¿no? Y más con una creadora que se supone que era el top, ¿no? Pues no era ético que el mismo día te diga, ¿no? Y que te lo esté dando el costo de un ejemplar de show, ¿no? Si tú dijeras, a lo mejor un costo de recuperación, ok, bueno, me lo quedo como mascotita. Porque al final de cuentas, sienten, ¿no? Son seres humanos. Merecen la pena vivir, no sacrificar. Pero ya no lo puedes meter a tus líneas de sangre porque luego cuando sacas el defecto, ¿no? No, 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 por supuesto, no es ético tampoco, ¿no? Oye, ¿y no es una raza barata? Sí, es lo que te comentaba. O sea, si tú buscas los perros más caros, ellos entran dentro de la lista. ¿Sale? No es un mastín tibetano, pero sí no es una raza económica. Ok, ok. ¿Cuántos perros tienes aquí en casa, amigo? Aquí cuatro. Pero decías que estas perras son jóvenes, entonces. Las dos chiquitas tienen un año, ella tiene tres años y el macho tiene dos años. Ya. Ella, número uno, dos mil veinte. El macho, número uno, dos mil veinte. Espérate, es que te digo que te quieres adelantar, te come. Haga sencillito. Sencillito, mi amigo. Cuéntanos, por favor. No rompas mi entrevista. ¿Cómo te ha ido en las exposiciones? Porque sí, ahí en tus redes que están apareciendo en este momento, he visto que estás constantemente en exposiciones, que te ha ido muy bien. Cuéntanos, a ver, ¿cuál ha sido tu mejor perro en exposiciones y cómo te ha ido? Mira, lo bueno cuesta, ¿no? Por supuesto. Ella es hija de la campeona mundial dos mil dieciocho. Entonces, pues, ya te imaginarás, ¿no? Ella ganamos dos mil, el dos mil veinte, mejor de la raza. Nos fue muy bien. Creo que ahorita con la que más he ganado es con la campeona joven de la mundial en dos mil siete. Pero esta chiquita, bien impresionante. O sea, si me dices ahorita de mis favoritas, esta pequeñita, entré jugando. Cuando ella tenía como cinco meses, siempre, por lo general, las traigo con manejador profesional. Porque obviamente, pues, hay que saberla. Digo, es como un Ferrari, manejarlo y no saber hacer cambios, pues, no se vale, ¿no? Entonces, ahí entré jugando. Dije, pues, para que se empiece a foguear, le guste. La metí yo. Ok. O sea, el macho, pues, entraba en su raza porque estaba punteando. Sí, 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 sí. Y ella la metí yo para jugar. Lo peor que puede hacer uno. A ver, yo también puedo. Y te va tocando ganar y después de nadie te saca del ring. Primer día, no nos tocó nada, ¿no? Dije, ah, bueno, pues, yo entré a eso. O sea, yo la verdad, yo lo que entraba era que ella se divirtiera. No, y que tú también. Es padre y es válido. ¿Por qué no disfrutar a tus perros? Vale, para que se vaya fogueando. Primer día no nos tocó nada. Ok. Se portó súper bien. Se acomoda solita. O sea, trae una estructura que solita, ¿no? Tienes que estarla acomodando, ¿no? Sí, sí, sí. Segundo día. Hachorro a disposición. Wow. O sea, la vez, el juez no es aborto. Está preciosa. Pum. Un saludo para el señor no es aborto. No, no, no. No, y tiene una visión encanijada porque ahorita se fue en diciembre a un especializado a Estados Unidos. Ok. Segundo lugar de categoría. Wow. Un especializado. O sea, tiene buen ojo el juez. No, bueno, tienes buen perro, amigo. Desde ahí, pues empezó a ganar. Digo, el segundo día no nos tocó nada. El tercer día no nos tocó nada. El segundo, cuarto de cachorro. Dije, ay, viene fuerte. Dos moñas en una exposición. Dos moñas en una exposición. Y entramos jugando los dos porque yo tampoco tenía mucha idea. Y después de ahí, mi amigo insoportable, ya nadie lo aguantaba. La tengo que mandar a Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y sí, se aventó en AKC. Se fue a Dallas y después a Orlando. Y de maravilla. Pero nada más fue a estos shows, ¿no? ¿No le hiciste campaña ya para ser la campeona AKC? Bueno, lo que pasa es que como estaba pelechando, de hecho, nada más quería que se fogueara a ver cómo iba por allá. Y terminó ganándole la especializada. Entonces dije, ok. Para los que no saben, platicanles qué es pelechando. Ok. La raza tiene dos mudas al año. Entonces, de repente, se les ven como agujeritos entre el pelo. No está a su 100%. Y aún así le fue increíble, ¿no? O sea, es un cambio de pelo. Es un cambio de pelo. Entonces, aún con ese cambio de pelo, le fue increíble. Estuvo ganando la categoría. Súper bien. ¿Y el macho que está dentro de casa? ¿Ese de dónde viene, amigo? Las dos chiquitas y el macho son de Serbia. Ok. De hecho, las dos chiquitas son de la creadora, nada más. Es que ganó joven de la mundial, ahora este año. Y acaba de ganar el European Winner, también. O sea, te doy bien. Has tenido buen ojo. Bastante bien. ¿Y para cuándo vas a criar con ellas? Pues, nada más que pasen la edad. La verdad, no llevo prisa. Yo creo que hasta el año y medio, dos años, que ellas maduren. Y ahorita sí, lo que voy a es a ella acompañarla. Ok. Bien. Háblanos un poquito del estándar. Para que la gente que no está muy empapada sobre estos perros, pero que les gusta la raza, ¿qué les recomendarías? ¿Qué debe de saber la gente que está buscando un chau chau? Para que no se los lleven al baile, ¿no? Porque muchas veces te puede pasar que, bueno, a lo mejor... No lo sabíamos nosotros, pero más vale compartir esas experiencias para evitarles. Es que a todos nos pasa. A todos nos puede pasar, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente que dice, ok, digo, no, por si es una raza cara y traerla de otro país, de otro continente, pues te va a salir mucho más caro. Ok, quiero comprar un chau chau aquí en México. ¿Qué debo saber? ¿Qué es lo primero que tengo que investigar para que no me lleven al baile? No acepten un perro que no esté bien pigmentado la lengua. O sea, que ahí va a pigmentar. Bueno, te lo compro ya que esté pigmentado para que no te vaya a llegar con la lengua moteada, con manchas o con algún problema. O sea, dijiste dos, tres meses, ya debe tener la lengua. Está perfectamente pigmentado. Las orejas son pequeñas. ¿Te fijas en ella? Las orejas... A menos que se quite la otra porque se está viendo la cola y no las orejas. Ella tiene como de piquito. Ok. Ok, porque otro problema es que están demasiado orejones y las orejas se doblan o están demasiado abiertas. ¿Sale? Ese es otro error muy común. O que las caras están demasiado masivas. ¿Sale? ¿Qué estoy hablándote con esto? Que a simple vista ni siquiera se le ven los ojos. O sea, se ve como completamente arrugado. Como si fuera un Shar-Pei. Como si fuera un Shar-Pei. Entonces, se le tienen que distinguir sus ojos en formita de almendra, pero que se vea perfecto. ¿Sale? Porque Estados Unidos y también algunas personas en Europa están sufriendo mucho tanto problemas respiratorios como problemas de ojos por buscarlos tan excesivos. ¿Sale? Si ves en todos mis perros, a mí algo que me gusta es que estén equilibrados. La que es campeona, hija de la campeona mundial, o sea, se le ve perfectamente su ojo limpio. De hecho, tiene el certificado, estoy esperando que tengan la edad de ella, de OFA, con Gustavo Adolfo, especialista aquí en México de ojos. Creo que sí lo ubicas. Claro, claro. Y siempre estoy al cuidado, siempre de su salud. Una cosa es la belleza, sin sacrificar la salud. Y hablando de salud, ya que estás tocando ese punto, ¿qué problemas más recurrentes puede tener esta raza? Ok, déjame regresar nada más tantito. Pero el último es que también tienen que ser cuadraditos. La estructura del perro es cuadradito, no deben ser largos. ¿Sale? Ese es otro de lo que tienen que buscar en ellos. Problemas de salud, entropión. El entropión es cuando el párpado se dobla y se mete al ojo. Era por lo que te decía, cuando son demasiado masivos, pues tanta pellejo, o tanta cara, digamos que se empieza a meter al ojo el párpado. ¿Sale? También hay una variante donde es al revés y está salido. Entonces, de todas maneras, el polvo o las basuras se les meten y no es cómodo para ellos. Claro. Algo que sí tienen que ver es que no esté llorando. Que no esté llorando el ojo, no esté lagrimeando. Que no se vea manchada la... Que no se vea la mancha, tanto interna como externa. Es preferible llevar a un veterinario y ver que puede ser una infección, sí, da polvo, lo que sea, pero que realmente no es una enfermedad ya de entropión o ectropión. Y de sus angulaciones, cuéntanos un poco, porque veo que son no angulados. Así es. De atrás son rectos. Entonces, algo característico de ellos, aparte de la lengua, es el movimiento. ¿Sale? Cuando digamos que van trotando más rápido, es como si fueran en zancos. Es un movimiento. Es recto. Es recto. Por lo mismo de las angulaciones traseras. ¿Sale? Ese es un buen movimiento. Ok. Háblanos un poquito de su zootecnia. ¿Para qué fue creada esta raza? Compañía. Yo nunca he visto esta raza haciendo guardia y protección. O sea, sí lo hacen. Antiguamente, lo tenían en templos y muchas veces se ocupó para la guerra. Por el frío y eso, es como... aguantaban mucho. O sea, entonces, varios ejércitos sí llegaron a tenerlos... Como guardias. Como guardias, ¿no? Algo que les ayuda mucho es, por ejemplo, el pelo. Una vez me pasó que una vez en mi cachorro negro, el primero que tuvo, me lo intentaron morder un Rottweiler. Pues no le hizo nada. Entre la baba y la corona, se apelmazó y nada más no le llegó a ningún lado. Entonces, se volteó y mi perro se defendió. Entonces, les protege muchísimo el pelo. Para eso les sirve. Oye, tocaste otro punto interesante. ¿Cuáles son los colores permitidos de la raza? Ok. Los colores sólidos, que sería el negro, el rojo. ¿Sale? Los diluidos, que ya sería el crema, el azul y el leonado. ¿Sale? El leonado es más como ella, donde es rojo, pero tiene toques como blancos, como más claritos. Y como el macho que viste a la entrada, que sí es completamente rojo, ¿no? Él es más sólido. Ya. Así es. Y a ti, por lo que veo, ¿te gustan estos colores nada más? Lo que pasa es que sí, el negro es hermoso, pero es muy complicado de cuidar. Por el sol se quema y se hace como cobrizo. Sí. O sea, es muy impactante, muy bonito, pero sí es bastante... Tiene sus problemas. Complicado de trabajar. Claro, claro. Así es. Es que la belleza cuesta, mira. Sí, no. Ok. Ese es otro detalle. O sea, el mantenimiento sí es un perro carro. A ver, cuéntanos. Cuéntanos el mantenimiento, porque sí vemos que es pelo abundante. Y que ahorita están acostados acá y se les pega el pasto seco. ¿Qué cuidados debes de tener? ¿Cuándo hay que bañarlos? ¿Cada cuánto? Y el cepillado y todo esto. Entre mes y mes y medio. Si nada más están en casa. Si van para show, pues hay veces que cada 15 días para estimular el pelo. Lo conveniente es un cepillo que se llama un pin brush, porque con la carga le sacas demasiado pelo lanoso. Entonces no se ven tan espectaculares, ¿no? Pero sí hay que ir abriendo el pelo. Pues es caro, porque sí tienes que tener una secadora de poder. Igual a lo mejor en tu raza se te moja una toalla y... Dos minutos. Estos son rústicos, se mojan en la calle o lugar. Y no le pasa nada, ¿no? Claro. Ellos no, porque como son tan peludos, si se quedan húmedos se puede hacer hongo. Entonces sí hay que tener una secadora de poder o llevarlo a bañar o algo así para que no se guarde esa humedad. Para que queden bien secos. Así es. Y me decías que los llevabas ahí con el príncipe. Él es el que me consiente aquí. Ni lo menciones, porque ya lo perdimos a mi amigo. Ya, ya, ya. Ya no se quiere aparecer. Ya se llevó demasiado. No, estaba fascinado cuando los conoció. Están espectaculares. Así les dice a todos, para que se los siga llevando. Sí. Saludos a mi amigo Manuel Gutiérrez, el príncipe. Amigo, algo que debamos saber de tu raza, que por ignorancia, siempre me gusta hacer esta pregunta, porque es difícil conocer a todas las razas, pero algo que creas tú importante, que debamos saber a la gente que les guste el chau chau y que por desconocimiento a la raza no lo sepamos y que a lo mejor no te lo esté preguntando. Son independientes y algo desconfiados. Ok. Entonces sí hay que saber agarrarlos, ¿sale? Porque si tú le haces por broma así, pues a lo mejor reacciona, ¿qué me está haciendo? Entonces, a menos que yo estuviera solo, pues ya sabe que no hay nadie más, ¿no? Pero como ahorita estamos, no es conveniente tocarlos o agarrarlos bruscamente porque no sabe por qué está reaccionando así. ¿Sí te puede tirar a mordir, entonces? Te gruñe o si en caso dado, sí, sí te la puede tirar. A ver, vamos a ver. No, no es cierto. Prueba, prueba. No, son súper tranquilos, pero sí hay que saber cómo agarrarlos, ¿no? También no agarrarlos como en la cabecita, ¿no? La gente, casi todos los perros los llega a agarrar así. No, hay que agarrarlos de los lados y dejar que te huela, o sea, que él te reciba, ¿sale? No llegar bruscamente que... No. Porque naturalmente, o sea, se hace para atrás o te gruñe, ¿no? Así de marca como su límite. Sí, sí, sí. Planes. ¿Cuáles son tus planes para este 2022 con tu raza? Volver a ir por la raza y acompañar a aquella. Yo creo que también nos vamos por el campeonato americano. Ya le faltan ahí algunos puntitos, pero no quería que estas fiestas anduvieran lejos de casa. Aquí son muy de casa. Padrísimo. Pues nos estás ahí informando, ahora que tengas cachorros, para que la gente los vea. Por ahí los metemos con mucho gusto. Porque la verdad es que están precios. No es porque esté aquí, amigo, pero digo, la calidad... Ya estás como el príncipe. No, no. Lo que se ve no se juzga, ¿no? No, por eso te quería invitar para que realmente vieras el carácter, ¿no? Porque, mira, hasta pasa con muchos amigos de federación. Sí. Es que son muy bravos. No, o sea, si los agarras bruscamente, es un perro de temperamento. ¿Sale? Hay que saberlos agarrar, pero no tienes ningún problema. Si los tratas de agarrar bruscamente, es como... ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me quieres hacer eso? Sí, 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 sí. Me llama la atención las manos, el hueso en las manos y las patas. Qué bruto. Son pesadísimos. O sea, te pisan y de verdad no puedes sacar el pie. Sí, o sea, sí sientes el impacto. Y son perros compactos. ¿Cuánto pesa un perro adulto estos? Unos 30, 35 kilos, aproximadamente. No es tan pesado. Es más el pelo, yo creo, ¿no? Que el Amazon. O sea, sí son masivos. O sea, si el cargarlos, a lo mejor cargas a otro perro y no se siente tan denso, ellos sí. Sobre todo el macho, sí es bastante pesado. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Bueno, yo creo que ningún perro, ¿no? Pero menos ellos deben de ser de azotea ni para exteriores. Por lo mismo de que, pues, no se deben de mojar, cosas así. Aquí lo que tenemos es abierto. O sea, si ellos tienen calor, pues se salen, pero nunca están en la lluvia. Ellos pueden entrar y salir. No es un perro de gula. O sea, puede tener el agua y el alimento a libre demanda y no se ve exceder. Eso es interesante. O sea, puede comer a la hora que él quiera. O sea, si de repente le da hambre porque jupó, entra, come y no tiene ningún problema. O sea, ¿no tienes horarios de alimentación con ellos? Sí. Sí les preparo y les damos también carne, otras cosas, pero tienen las croquetas. Por si de repente le dio un poquito de hambre, vaya y coma. ¿Qué te ha funcionado en su alimentación con ellos? Carne y pescado. ¿Tú lo das o compras en especial? Yo lo compro y ya nada más los preparamos y se lo usamos. ¿Carne y pescado? ¿Qué carne? ¿Qué tipo de carne? Costillas o cosas con huesitos se entretienen bastante. Y pescado, pues, desde salmón hasta otros parecidos para nutrir muy bien el pelo. ¿Solo carne das? Sí. Bueno, ¿es alimento balanceado? Algo de arroz o cereales, algo así. Y sí les metemos un poco porque les gusta, pero todo controlado. Pero me refiero a alimento balanceado, a croquetas. Sí. Esos son, ah, era lo que te comentaba, esas las tienen a libre demanda. Ah, ya, ya, ya. Son croquetas de salmón. Realmente ellos no les ha caído a ninguno de mis perros con pollo. Sus croquetas son de salmón. Ah, ok. Y son las que han tenido bien. Si es del estómago, les cae un poquito mal de pollo. De pollo. Ajá. Ah, perfecto. Pues ese es un buen tip porque también todo esto se refleja siempre en nuestros perros. Los veo hermosos, con un pelo muy abundante, con brillo y además tranquilos. No les hace falta nada. Bravísimo. Bravísimo. Ya te comieron por ahí dos veces. Padrísimo, mi estimado Aron. Pues me dio mucho gusto haber estado aquí contigo, que nos compartieras un poquito de esta raza porque siempre es bueno estar aprendiendo y sobre todo nuestra gente que nos ve aquí en el canal que vea un poco más y que sepa de otro tipo de razas. Aquí hemos pasado tus contactos por si hay algunas dudas. Nos ayudes por favor a responder. Si quieren contactarte más adelante, si algún día tienes planes de crianza con tus perros, ya platicarán ustedes ahí con la gente interesada. Un poquito duda que tengan, lo podemos aclarar, a ver si es cierto o no es cierto. Claro, claro. Pero es lo que te decía, ¿no? Una raza pura es un carácter equilibrado. Si hoy el primo de un amigo lo mordió, pues bueno, habría que ver de qué líneas viene, ¿no? Sí. Porque por algo cuestan las líneas. Así es, así es. Todo cuesta y ciertamente lo que estábamos platicando del APBT, ¿no? Y sus problemas que ha tenido, que le han creado mala fama por este mestizaje que han hecho con estas razas, ¿no? Increíble, pero cierto. Mi estimado Aron, pues te deseo un excelente dos mil año veintidós. Muchísimas gracias por la entrevista y por permitirme compartirle a las personas un poco más de la raza. No, hombre, al contrario, muchas gracias por haberte atrevido a buscarme para que vean que la gente puede hacerlo. Pueden buscarme, ustedes a mí no siempre, nosotros tenemos que estar buscando a todo mundo. Hay que acercarse para poder compartirle a la gente nuestra experiencia con nuestras razas. Yo soy Raúl Rezbel, reza mi estimado amigo el señor Aron Orduñe. Me lo dijo porque ya van tres veces que me equivoco. Esto es Top Show y ustedes, amigos, ya lo saben, si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, amigo. Un gusto. Pro Natural Barve Y Amstaff de Rezbel presentaron Y Amstaff de Rezbel